Pero Rafa, antes de despedirnos, te quiero hacer una pregunta aprovechando la confianza que tenemos. Y para que, digamos, para que de una vez se acabe el rumor, o sea mentira, o sea verdad. ¿Es verdad que tu hija diseñó la camiseta de la Selección Nacional? No, 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 no. Para nada, para nada. En algún momento, conversando, le dije, mira, ¿por qué no dentro de lo que vas estudiando puedes ayudarnos con esto? Porque yo había sido invitado a Italia para la presentación del convenio. Pero no, es una marca que tiene todo, una estructura, no solamente de producción, sino de diseño, que no era necesario. Rafa, un... Todo lo que se dice, ¿no? Sí, 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 por eso, por eso. Oye, que lo dijera el mismo. Cuando las cosas, cuando las cosas no, cuando las cosas no han salido bien, entonces todo el mundo delude responsabilidades. Todo el mundo delude responsabilidades. Te voy a, antes, hay un paso antes. ¿Cómo llegó Yibova a la federación? Recuerdo que estábamos en una concentración en Mérida y llegó el representante de Yibova en Venezuela al hotel a decirme que si le interesaba la federación, seguramente va a interesar, porque se termina con Adidas y tengo entendido que hoy no tienen propuestas o alternativas sobre la mesa. Yo te voy a poner a conversar con las personas indicadas. Y sí, fue a mí a quien, en un primer lugar, se acercaron para hacerme ese planteamiento y después eso pasó a manos del presidente y la junta. Que puede que al día de hoy la marca no haya cumplido con las expectativas, ¿sabes? A nivel de diseño y todo lo que esperamos nosotros como selección. Puede que la marca hoy no haya estado a ese nivel de nuestros jugadores que vienen de Italia, España, China, Brasil, de las mejores ligas del mundo. Pero yo conocí las instalaciones de la marca y no sé si lo vayan a hacer o no, pero creo que sí están en capacidad de producirle para la selección nacional, para nuestro vino tinto, una indumentaria de mayor nivel, que esté a la altura de nuestra selección. Ojalá, ojalá y puedan hacerlo, porque después de haber conocido la estructura de ellos como empresa, creo que sí están en capacidad de poder hacerlo. Ojalá y corrijan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!